hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo poner o quitar una tarjeta sin de tu celular samsung galaxy a 03 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a necesitar en este tutorial será esta llavecita que viene dentro de la caja del teléfono cuando lo compras vale y aparte de ella necesitaremos una tarjeta micro sin vale micro sin es el tipo de tarjeta que lleva este celular y la mayoría de celulares hoy en día pero si tu tarjeta es antigua la tienes grande la tarjeta claro tienes que pedir un duplicado de tarjeta vale para tu operadora porque tu tarjeta no te va a servir para este celular tiene que ser así pequeñita micro sin vale pues bien teniendo todo si no tienes esta llavecita puedes utilizar un trozo de alambre o una aguja o algo parecido vale cogeremos la llave o lo que tengas y aquí en el lado izquierdo de nuestro celular tenemos un agujerito donde meteremos la llavecita cuando la metes así haces parece que no no entra más pero sólo tienes que poner un poquito de fuerza y va a saltar la tapita para afuera vale vamos a sacar la tapita cuando la sacas vamos a coger la tarjeta y la tarjeta con esta parte plana que aquí abajo vamos a ponerla hacia abajo así vale este celular se puede poner dos tarjetas sims y se puede poner una tarjeta de memoria aquí también una tarjeta sd vale y aquí dos tarjetas sims si quieres poner yo voy a poner solamente una y ahora volveremos a poner aquí la tarjeta vale la ponemos aquí empujamos hasta el final y listo chicos el celular ya podrás utilizarlo ya tendrás cobertura ya tendrás internet por lo general sólo tienes que poner la tarjeta sim y empezar a utilizar el celular vale entonces bueno chicos este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial